Me parece que ha sido otro de los errores que ha cometido el Madrid, porque era un jugador que tenía que haber incorporado al Real Madrid para reforzar su lateral derecho, porque ahí tenemos que reforzar ese puesto. ¿No te gusta Carvajal? Me gusta Ray James, pero como no te lo venden, ese es el que yo ficharía para el Real Madrid ya. A pesar de todo, yo ficharía a Ray James, el lateral derecho del Chelsea, que para mí ahora mismo es el mejor. ¿Sí? Para mí sí. Se lesiona mucho. Eso es a gusto. ¿Cómo, cómo? Se lesiona mucho. Sí, ese es el único de historia, pero es muy buen jugador. Sí, sí. Y Madrid tiene una carencia ahí, no tan grave como las que tiene ahora arriba, porque arriba estamos, vamos, hemos pasado de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, con todos mis respetos, a Brahim Díaz, José Lu y Rodrigo. Entonces, claro, la diferencia es brutal. Yo pienso que en la Liga Española, como bien ha dicho Boyan, hay que dar tiempo a los equipos que se acaben de rodar, pero pienso que ha perdido el nivel. Pienso que ha perdido el nivel. El Barcelona ha perdido el fondo de armario, a pesar de la corporación de Lodo Joao. Yo jamás habría sacrificado a Ansu Fati, con toda la polémica del padre y el entorno, que ya sabemos cómo es. Jamás lo habría sacrificado, porque tiene gol. Y como bien ha dicho Boyan, hoy en día el fútbol se marca por la eficacia. El Inter fue mejor en la final contra el mejor equipo de Europa, que posiblemente sea el Manchester City. Y como no tuvo eficacia Lukaku, perdieron. Si hubiera tenido eficacia, pues hubiera ganado. Y esto del tiki-taka, hay un ejemplo muy claro. Un equipo que juega muy bien a fútbol, como es la Unión Deportiva de Las Palmas, de mi amigo García Pimienta. El otro día vi una estadística que llegaban dos mil y pico minutos y solo han hecho un gol y de penalti, y lo hizo Jonathan Viera. Y juega muy bien. El otro día en contra, el mejor equipo quizá del momento sea el Girona, como bien ha dicho Boyan, que mejor está jugando. Y jugaron muy bien. La Unión Deportiva de Las Palmas le plantó cara, fue un partido competido. Pero, claro, arriba no tiene eficacia, entonces esto le va a valorar.